Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a esta hora de la tarde del viernes, son las cuatro de la tarde del viernes 14 de agosto, yo sé que muchos ya están yendo, saliendo de sus oficinas o terminando sus labores, pero pues bueno, mientras que usted está haciendo o empacando, pues se está viendo también este video, este Facebook Live, hoy tengo un invitado muy especial, Juan Vides, ¿Cómo estás Juan? Muy bien, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias Juan por aceptar la invitación, Juan es un emprendedor aquí en Long Island, que ya lleva muchos años trabajando en el área tecnológica, ya él lo va a hablar sobre sus emprendimientos y bueno, es una persona que conoce muy bien de estos temas, de website, de reputación online, bueno, lo vamos a ir desarrollando, también les quiero decir que las personas que estén viendo este video en la página del grupo Networking en Long Island, pues pueden enviarnos sus preguntas, pueden saludarnos, vamos a estar conversando con ustedes durante el transcurso, en algunos momentos ustedes me van a ver que yo bajo la cabeza, es porque estoy manejando los controles, entonces no es que sea grosero con Juan ni con ustedes, sino que estoy aquí haciendo multibusos, la cámara, los controles, entonces es por ese motivo, hoy me encuentro desde los estudios de la fiesta, generalmente lo hago desde mi oficina, que tengo home office, y pues es otro ambiente, y hoy estoy, he estado todo el día en la emisora, la fiesta 98.5, por eso ven el background que tengo al fondo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre, vamos a hablar sobre entendimiento, vamos a hablar sobre las cosas tecnológicas que a veces se nos dificultan, pero para eso están los expertos, y como ya Juan se presentó, Juan Vides, quiero que Juan Vides le cuente brevemente a las personas, ¿quién es Juan Vides en este momento? Ok, bueno, mucho gusto, pero yo soy Juan Vides, y yo tengo una compañía de tecnología, nosotros hacemos marketing en web diseños, y también hacemos marketing en las redes sociales, y también manejamos lo que es los search engine optimization, las optimaciones de los buscadores, de las posiciones de Google, nosotros hoy tenemos muchas empresas que hay en la primera página de Google, y yo tengo más de 17 años en esta industria, haciendo esto, y he hecho más de miles de páginas, y le he ayudado a muchas empresas a ayudar con la posición de Google, y en los par de años estaba ayudando a mucha gente con la reputación por la internet, porque eso es una cosa grande, que es una cosa importante ahora con muchas empresas, y también de personas que tienen que chequear su reputación en Google, en la internet, porque eso nos afecta a todos. Genial, antes de empezar en detalle, ya empezaron los saludos, por ahí una gran amiga de los dos, es Nancy Vargas. Oh, Nancy, ¿cómo estás, Nancy? Ahí nos está diciendo saludos a Juan y Jairo, tremendos caballeros y profesionales, bueno, gracias por tus... Gracias, 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 gracias. Oh, sí. Ahí te vi en la foto que pusiste también, gracias también por esos regalitos que nos enviaste. Bueno, pues tú ya nos contaste a lo que te estás dedicando en este momento, también tienes una larga experiencia, pero se dice fácil en este momento decir, pues, que llevan muchos años en el negocio, pero quiero también que nos cuentes, como Orgullo Latino, algo también de tu familia, tus inicios, y cómo diste ese salto de ser empleado y pasar a ser emprendedor. Cuéntanos un poco de eso, Juan. Sí, bueno, comenzó cuando yo vine a este país, yo vine de Salvador a los cuatro años, vine aquí indocumentado, escapando la guerra, y bueno, cuando vine aquí a los cuatro años, lo que me gustó mucho fue los juegos, yo tenía como cinco años, seis años, cuando mi papá me compró el Atari, en esa época era de videos, juego de videos, y me gustó, y desde allí siempre me gustaban los gráficos de los videos y los juegos, y siempre jugaba a los juegos, y para tener los mejores gráficos, tenía que tener más rápido la computadora, y siempre invertía más en comprando computadores rápidos, para que tenga una idea, cuando yo compré la primera computadora en el 1095, me costó tres mil dólares, y solo tenía dos gigabytes de espacio, y era 333 megahertz, y en esa época eso era como un Ferrari, dos gigabytes, ¿sí? Sí, sí, era lo máximo, pues. Sí, y me costó como tres mil dólares, y en esa época eso fue como un carro, pero yo aprendí como armarlas, desassemblas, y después comencé, yo no sabía qué quería hacer cuando fui al colegio, fui a Nassau Community College, y ahí tuve unos cursos, tomé unos cursos de computación, y también de actuar, porque me gustó de ser de actor, pero yo dije, ¿qué va a ser más dinero? ¿las computadoras, o de ser de actor? Dije, mejor yo tengo la prioridad de ser más dinero en la computación, y bueno, me metí en programación, y después fui a Farmingdale, a conseguir el bachillerato de programación, de computer programming, de programador, de mi degree, y después fui a Scottybrook, para el MBA de marketing, y como les digo, yo vivo, tengo los dos, la tecnología y el marketing, que me gusta también, y ahí comencé, y comencé mi negocio, el primer trabajo que yo trabajé, fue con Jeff Bolberg, que fue un, él hizo un servicio de teléfono, que se llama Vantage, que mucha gente usa, Vantage, él lo crió, él lo hizo, y yo trabajé con él, por muchos años, y él fue la primera persona, que yo trabajé, y yo viajaba mucho, y yo tenía un viaje en Boston, y perdí mi cartera, ok, tenía seis tarjetas, y bueno, me tomó como unas cuatro horas, para cancelar la tarjeta de crédito, y yo dije, bueno, tiene que ser una buena solución, esto fue en el 2003, y yo hice una página, que se llama missingwonder.com, no está viva, porque no era un lugar, para hacer dinero, pero fue una idea, para ayudar a la gente, y ahí aprendí a hacer las páginas, y después puse un anuncio, en Cuex, por una página, por 300 dólares, y ya tengo más de 17 años, haciendo esto, y ya he hecho más de mil páginas. Yo sé que, yo sé que uno, cuando está joven, uno pues es como más arriesgado, en la medida que, que de pronto van pasando los años, pues es menos arriesgado, en ese momento, cuando estabas en los veintitantos, cuando ya dijiste, ya no voy a, a trabajar para nadie, voy a montar mi negocio, ¿qué te llevó, como ese paso, hubo temores, tu familia te ayudó? No, 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 fíjate que, eso fue, este, bueno, durante los tiempos, siempre hacía consulta, la última consulta, que tenía, fuera con una empresa, de Inglaterra, y yo viajaba, hasta la Inglaterra, como tres veces al año, me gustaba, y, y, tenía un contrato con ellos, por cinco años, y se me acabó el contrato, y, fíjate que, que era casi como el 60%, del, 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 del income, no sé, del salario mío, ¿verdad? y, yo dije, wow, este, ¿qué hago hoy? Perdí mi trabajo, puedo, buscar otro trabajo, o puedo, sí, trabajar por yo mismo, yo dije, mejor voy a, me voy a meter, 100% de yo mismo, y, bueno, salí, y ya, gracias a Dios, que, me, que, yo tuve esa oportunidad, y, a veces tiene que tener fe, y hay que darle, porque ese es el, pero ya tenía, experiencia, porque como yo siempre hacía consulta, siempre hacía mi, mi trabajo, desde, por del lado, siempre trabajaba por una empresa, y en la noche hacía, las páginas de web, en la noche, y, perfecto, o sea, que lo que tú quieres decir, y que recomiendan a las personas, es que, hay que hacer un plan, o sea, listo, voy a ser independiente, pero no es, no es de la noche a la mañana, hay que hacer un plan, y hacer lo, lo que tú hiciste, hacerlos por el ladito, hacías ya website, y cuando ya viste que tenías un grupo de clientes, pues fijos y todo, pues ya dijiste, me lanzo, me lanzo, porque ya tienes un abaste, es algo para, y no una base, eso es importante, porque, porque si uno dice, no, yo no voy a ser, sin plan, puedes fracasar, y si fracasas, pierdes mucho, y, y cuéntame, y tu familia, te respaldó en todo eso, que papel juega tu familia, en tu vida, y en tus negocios, wow, este, no, fíjate, que le voy a decir una cosa, que, una historia, le voy a decir, de mi papá, mi papá, trabajó, pues 30 años, en un, de Middle Bay Country Club, haciendo limpiezas, en el Clubhouse, así, limpiando, haciendo limpiezas, haciendo todo eso, y cuando vino Sandy, vino, y destruyó Sandy, y perdió el trabajo, ahora, mi papá, era, esa época, tenía los 60 años, ya un señor, ya no es una persona, que puede ser, verdad, así, pero todavía tiene vida, y, lo mejor, lo que pasó, es cuando, un dicho, como dicen en inglés, te voy a decir, en español, me puedo traducir, when life gives you a lemon, you make lemonade, cuando la vida te da, limón, tú haces limonada, es verdad, no sé si hay un refrán, un dicho parecido así, anyway, este, bueno, el club llamaron, les dijeron, miran, este, tenemos uno de estos equipos, si ustedes quieren, ustedes pueden, venir a recoger los equipos, porque ellos tenían muchos daños, y él ya perdió el trabajo, porque fíjate, que había más de, un, más de tres millones de dólares, en daños, por la tormenta de Sandy, y ellos solamente, estaban asegurados, por un millón, wow, so, ellos perdieron todo, so, ellos nos llamaron, y dijeron que teníamos, este, uno, equipos de limpieza, y fuimos, y arreglamos los equipos, porque muchos estaban dañados, por la tormenta, y nosotros arreglamos el equipo, y compramos, y hacemos una, una empresa, de, de limpieza de carpetas, y ahora mi papá tiene más de siete años, con esa empresa, y tiene más de mil clientes, yo le hice la promoción, y él, ahorita está trabajando, fíjese que él trabaja más, en dos horas, que ganaba antes, una semana. Imagínate, o sea, que es un, eso viene de familia, ya, ese tipo de, de emprendedurismo, llamémoslo de esa manera, que bueno, que tu familia, pues te apoya mucho, también, sé que estás casado, que tienes dos bellos hijos, niño y niña, y bueno, también ellos son el motor, en tu vida, me imagino. sí, no, es, sí, es obvio, es, tengo dos, dos, los niños, y es, los niños no son, siempre, hay que, hay que, hay que, cuestan, y no cuestan, pero cuestan con paciencia, y amor, y mucho. Qué bueno, Juan, bueno, vamos a hacer aquí, por aquí, un pequeño stop, para saludar, a más gente que se sigue conectando, en este momento, en nuestras redes, saludamos a Yvette Osorio, a la abogada Osorio, hola, Victoria, Victoria también nos está saludando, por ahí, Linda Barrera de Estrada, también, David Zapata, también, nos dice, hola al DJ, nos están saludando, y eso se trata de conocer, un poco, en combinación, porque vamos para adelante, para atrás, en la historia, de la parte tecnológica, pero también es importante conocer, el ser humano, qué hay detrás del ser humano, y qué lo rodea, en este caso, su familia, también a mí me gustaría saber, y a mí se me olvidó hacerle esa pregunta, por si nos la puede responder, aquí en el chat, Nancy Vargas, es, ¿por qué el nombre de tu empresa? Hay nombres muy comunes, ¿no? Obviamente que uno dice, por eso lo colocó, pero una de las compañías es, Tecax, cuéntanos el nombre. Bueno, este, yo cuando, lo comencé, de la computadora, así, de servicio de computadora, fue de computación, no decía website, yo arreglaba antes computadoras, y el nombre es TechACS, que quiere decir Technical Affordable Computer Services, Affordable Computer Services, es servicios, o portibles para la computación, y ese es el nombre de ACS, pero lo que resultó, que dejé de redar computadoras, ya no redé las computadoras, y ahora me dedico más en lo que es todo lo de la internet. Interesante, interesante saber esa parte. Bueno, yo te digo, te pregunto en este momento, ¿cuáles han sido las claves de tu éxito? ¿Qué tú consideras? Los fracasos. Interesante. Los fracasos, los fracasos que yo he hecho, esos son éxitos, mucho tiempo, yo he hecho muchos, muchos fracasos, y es aceptar los fracasos, ¿verdad? Y aprender de los fracasos, porque eso es lo que uno, y no hay que tener miedo de fracasar, porque eso es parte de aprender y crecer. Los fracasos son oportunidades, y lo decía también Tomás Alva Edison, que él descubrió mil maneras de cómo no hacer una bombilla, o sea, porque él ensayo, error, ensayo, error, hasta que salcó la bombilla eléctrica, tú sabes algo de historia de eso, pero fracasó, él dice que más de mil veces intentó hacerla y no le daba, hasta que... Yo creo que es la consistencia, es la llave también, siempre no hay que rendirse, que siempre hay que luchar, y todo es no fácil, hay que luchar por todo, y hay que dar ese esfuerzo y tener la gana de luchar. Interesante, interesante. ¿Tú crees que has logrado el éxito? ¿O cómo lo definirías? Todavía no, todavía estoy tratando de lograrlo. ¿Para ti qué es el éxito? ¿Cuándo vas a lograr lo que tú digas, ok, aquí ya estoy contento, aquí me quedo? Hasta cuando ya paro. Nunca voy a parar. Ok. ¿Pero qué te llena? Que tú digas, o sea, como que diga, uno nunca va a parar, porque uno ama lo que hace, pero que tú digas, el día que ya llegue a tal punto, obviamente voy a seguir, pero aquí ya estoy satisfecho, o sea, ¿qué es ese? No, ese es el fuego mío, que hasta cuando me muera. Ok, perfecto. Es seguir trabajando hasta que te mueras. Esa es la intención. Porque yo he visto mucha gente que se retiran y no hacen nada, se le quitan la vida. ¿Se mueren? Se mueren. Uno tiene que tener la vida, la mente, siempre, siempre tiene que estar innovativo y siempre tiene que estar, yo me siento como si tenga unos 20 años. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que uno se sienta, que uno se sienta joven. Juan, yo quiero preguntarte, para entrar ahorita, un poco más en detalle, sobre una de las compañías que tú tienes, que es FameRep, Correcto. que es manejando la reputación online. ¿Qué es eso de la reputación online? Bueno, ahora es bien importante de que uno tiene que checar su reputación, porque a mucha gente hay, por los lados de las redes sociales, le dan acceso a la gente para dar recomendaciones por la internet. Ahora uno puede ir a verlos en Yelp, por ejemplo, uno puede ir a ver un restaurante y a ver si el restaurante tiene muchas recomendaciones. Y eso es lo importante. Pero no solamente para los restaurantes, son todos los negocios que van allí. Y hay mucha gente de esos productos también. Los productos también. Uno va en Amazon, uno ve cuáles son las mejores recomendaciones. Eso es la reputación. La reputación, podemos entenderla por la palabra que la reputación es buena o mala. Hay reputación buena y reputación mala. Obviamente todos queremos que la gente confíe en nuestros productos y en nuestros servicios y que nos recomienden a otros. Esa es la clave. En estos momentos, ¿cómo funciona la parte de la reputación online en cuanto a que el consumidor, ¿cómo hace? O sea, la gente ve el producto, me gustó el producto, pero voy y lo busco en internet. Todo el mundo usa Google. Todo el mundo usa Google. Yo te conozco un nuevo amigo, quiero saber de él, ¿verdad? Quiero saber si es una persona que es lo que él dice. Yo pongo el nombre de él en Google. O compro un producto, quiero saber si este producto es bueno. Yo voy a Google. O quiero ver otros productos. Google es la llave. Todo el mundo usa por Google. Exactamente. ¿En qué momento yo debo preocuparme de mi reputación? O sea, ¿puedo tener mil buenos comentarios y si tengo uno, me preocupo en ese momento? ¿Qué aconsejas tú? ¿En qué momento debo preocuparme y buscar un profesional? Lo primero tiene que ver Google, los buscados de Google, la primera página de Google, ¿verdad? Porque dicen en mi negocio que el mejor lugar para dejar un asunto es en la segunda página de Google porque nunca la gente va a buscar productos o servicios en la segunda página de Google. Siempre tiene que ver lo que es importante en la primera página de Google. Obvio, si tú tienes algo negativo y es número uno, eso te va a costar dinero, te va a costar la reputación, posiblemente te va a costar tu trabajo porque hay mucha gente que están restadas, mucha gente que... La reputación es de todo. Él es un branding y también nuestro nombre es el brand también. No solamente los de las compañías, de los nombres de las compañías, pero nuestros nombres también. Solo hay que chequear nuestro nombre primero, el nombre de la compañía y a ver si todo es positivo porque uno no quiere algo negativo porque eso es una pérdida de una venta o una pérdida de una oportunidad como un trabajo o algo así. Aún en esta época uno ve personas porque conocía a alguien que dijo no, yo no necesito de las redes sociales, yo no necesito de una website porque lo que yo hago yo lo vendo y tengo mis clientes y yo le dije bueno, pues por ahora esperemos a ver que ojalá que siga así toda la vida pero lo dudo. Solo necesita un mal ejemplo para que destruya tu copa. Tienes toda la razón. Esta persona que te estoy nombrando me dijo no, yo no quiero nada de redes o nada de nada, no quiero estar en el internet. Entonces me le hice una búsqueda ahí por encimita sobre su negocio, su producto y ya tenía una cantidad de malos reviews que la gente hizo por allá en Google y hablando mal del producto y del servicio y yo le dije vea, usted toma la decisión de no estar en internet pero usted está en internet sin quererlo. Vea todo el mundo hablando estos 20 comentarios la gente hablando mal ¡Ay! ¿Cómo así? Y ahí sí se puso pues pila no sé después no pienso estar conmigo pero pues déjame por aquí respondo esto. Hago un dicho que dice Warren Buffett lo voy a decir en inglés o sea tú puedes tomar 25 años para ganar tu reputación y solo para destruir tu reputación solo 5 minutos. Exactamente tienes toda la razón cuando estamos hablando de reputación ¿Puedo hacerlo solo? ¿O necesito de una empresa como la tuya? Depende de qué grave es por ejemplo si tú sos un celebrity un actor un alto famoso haces algo malo te arrestan por vamos a hacer por DWI por tomando te arrestan y tú sos un actor te van a cubrir todo la primera página va a estar CNN CNN va a estar todo el mundo ahí y para limpiar eso eso cuesta dinero porque nosotros hacemos hacemos contenido positivo para llegar a la primera página de Google para bajar todo lo que es negativo y esto requiere mucho tiempo y un presupuesto grande también Nosotros sabemos que en internet existen unas herramientas por ejemplo el CSEO el SEO que llamamos en español Search Engine Optimization y también existe el ORM Online Reputation Management ¿Es lo mismo cómo se maneja? Sí es lo mismo porque lo que nosotros hacemos para tomar tu página por ejemplo para llegar a la constitución en la primera de Google eso es el CSEO y eso si usamos los mismos técnicos que usamos hacemos lo mismo para bajar recuerda que nosotros vamos a poner páginas positivas arriba para hacerlo que baje todo lo que es negativo todo lo que estamos haciendo estamos haciendo lo mismo trabajo pero en este caso es de hacer una página estamos haciendo 10 páginas para remover el negativo claro claro porque es bastante trabajo ¿cuánto tiempo toma? yo sé que también depende de la cantidad de problemas que tenga ese producto y servicio pero también le digo a las personas que si tienen un producto y servicio donde son 100 comentarios malos y uno bueno hay problemas con el producto y hay problemas con el servicio también entonces tienen que empezar por ahí arreglar su casa primero y luego yo he tenido casos de gente que estaba arrastrado yo trabajo mucha gente con la gente que hacen crímenes blancos white collage de cuello blanco si este crímenes blancos que una persona de que estaba encuestada por cuatro años hizo cuatro años en 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 y y y y y y y y y para tumbar esa esa web de FBI eso es como casi imposible porque tiene mucha autoridad en la página porque a veces la página tiene mucha autoridad me entiendes por ejemplo a Facebook tiene mucha autoridad que tiene mucha gente visitando esa página y por eso cuando uno pone su nombre a veces salen las primer páginas que salen Facebook LinkedIn no te has quedado que tú pones tu nombre Jair Soluga sale LinkedIn Facebook Twitter ¿por qué? porque son muchas páginas que son tráficos nosotros tenemos que repudicar eso el mismo ejemplo como te estoy diciendo pero el nombre como tuyo porque no como Facebook ¿entiendes? y en promedio un caso normal que tú creas aunque ya lo dijiste depende de la cantidad de problemas que tenga la marca o el producto o servicio ¿cuánto puede tomar en tiempo restaurar una imagen? lo más grave un año puede ser desde tres meses hasta un año lo más grave son los un año y hablando de costo es muy costoso también obviamente varía pero es más costoso tener mala reputación que arreglarla me imagino mira te voy a decir un ejemplo yo tuve un caso que le convenió hacerlo con nosotros que ir con un abogado porque un abogado le iba a costar más que nosotros por ejemplo para que te dé una idea wow ya uno compara eso imagínate ya claro hay una gran diferencia tú puedes ir a un abogado un abogado te va a costar mucho dinero para hacer eso y para que ir a cada página y decirle que remover eso y eso cuesta mucho tiempo y a la final el abogado no lo va a hacer solo el abogado que tiene que trabajar con ustedes que son los tecnológicos ingenieros y todo eso de sistemas y ustedes no lo va a poder hacer desde su punto de vista o sea que le va a pero para que tengas una idea a mí yo sé pero es más es tienes tenemos que hacer 10 páginas ponga bueno para que tengan una idea eso tenemos que hacer 10 páginas y promover esas 10 páginas como si era un cliente esas 10 páginas y son 10 porque los resultados en la primera página de Google son 10 y es mover todas las 10 páginas que nosotros hacemos a la primera página de Google para bajar todo lo que estaba negativo wow todos modos ahí también estamos poniendo en pantalla está el logo pero ahí está la website para la reputación online que se llama famerabe.com y entonces para cualquier cosa pueden comunicar con Juan Vides para pues para de todos modos informarse tiene algún costo de pronto la primera reunión para alguien consultar no 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 hay no hay las consultas son créditos es importante es importante ese tema que la gente no le estamos poniendo cuidado hacer cosas a esa cuestión de la reputación online ni estamos monitoreando entonces cuando menos pensemos es que ya tenemos el problema y bueno ya por lo menos tenemos una compañía que lo puede solucionar cuéntame Juan y para que te dé una idea nosotros también le podemos ayudar a la gente que tiene por ejemplo una estrella en Google una estrella en Yard nosotros le podemos ayudar a conseguir más estrellas estrellitas o más repudios eso eso más menos de menos de 500 dólares pongámosle para que tenga una idea si o sea que si un restaurante tiene malas calificaciones ustedes le ayudan a restaurar que importante que importante Juan esa información que nos estás dando y también pues también tu tu historia también nos nos gustó mucho quiero preguntarte algo antes de finalizar quiero preguntarte cómo te fue cómo te ha ido durante esta pandemia qué pasó con tu negocio durante la pandemia y y si te fue mejor peor o fue una bendición cuéntame tu experiencia los dos todos 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 yo he perdido clientes yo he trabajado con muchos abogados incluso yo hice la página de Nassau Bar Association donde se reúnen todos los abogados en Nassau County hay 4.500 abogados registrados con Nassau Bar Association yo soy uno de los patrocinadores también y bueno yo le he ayudado y yo trabajo con muchos abogados pero la cosa es que las cortes están cerrados ellos no están promoviendo su negocio porque las cortes están cerradas no pueden trabajar y muchos de mis clientes han ponen pausados y porque no hay hasta cuando todos se abran y regresan y entonces como hiciste te reinventaste sacaste nuevos productos o estás esperando a que se reactive estás cruzado de brazos que cuéntanos estamos haciendo estamos haciendo el de permítame un momento es que no tenía que poner la luz esta que me no es que se me se me ok anyway que que te iba a decir no hice de los de los de las de los networkings de la red del sábado con sabor y winning on Wednesday eso es lo que yo he hecho y este tiempo es ayudar a la gente durante esta pandemia y ayudar a nosotros y esto fue una razón que yo hice esa negativa de 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 sábado con sabor y winning on Wednesday mira que Juan también a las personas que bueno voy a saludar por aquí a otras personas que se siguen conectando a Susan Valero la saludamos hola Susan ¿cómo estás? está linda está María Carvajal está Selena Bonilla por aquí está también María sí ahí se van conectando y bueno cualquier saludo que quieran mandarle a Juan o pregunto pues aquí está porque es la oportunidad estábamos hablando pues obviamente haciendo un resumen de de la historia de Juan Vides él no nos ha contado es algunas otras cosas que en su parte personal él hace él ha estado involucrado o está involucrado en en asociaciones de salud de estas en cámaras de comercio ha estado mucho y también le ha picado el bichito de la de la política cuéntanos algo algo de eso bueno en el 2018 yo corrí para San Luis Hospital de Nueva York fue una experiencia que bueno no voy a olvidar no me fue bien pero yo aprendí bastante bastante y me abrió los puertos los ojos vamos a decir eso mejor dicho quien y aprendí mucho porque yo hablé yo he tocado más de 7000 puertas he hablado con mucha gente he recibido más de 1500 firmas para llegar en el boleto y yo hice todo este esfuerzo y no trabajé por un año porque yo corrí para oficina y bueno la verdad perdí mucho dinero perdí mucho mucho dinero invertí mucho dinero y mucho de mi tiempo y desfurtadamente yo no tuve el apoyo del partido mío y bueno dada esa experiencia la política sigue siendo para ti una meta a lograr o o sigue la razón que yo me metí en la política fue porque yo vine de este país a El Salvador y vine aquí documentado yo logré algo que se llama el sueño americano y yo quería regresar y dar ayudar a la gente la más gente y hacer las cosas bien porque hay mucha gente aquí que que son líderes que no hacen que no ayudan a la gente realmente y yo bueno yo fui contra mi partido democrático y yo gané yo gané la primaria pero desfurtadamente ellos no me apoyaron y yo perdí por yo gané y recibí 46% de votos 21.000 personas votó por mí en un distrito que es 10% latino 20% africano americano y el norte italiano y el norte y el 40% judío wow ya quedó ya quedó como en la historia una experiencia más y mira como es la cosa que ya son dos años dos años en ninguno de los dos partidos republicanos de los mercados he comunicado conmigo la corrupción todavía sigue y estos dos partidos no apoyan los latinos eso voy a decir eso es pura mentira wow increíble bueno aquí vamos a ya el tema nos estamos calentando un poquito el tema político pero y B2O nos manda un saludo dice buen trabajo Juan y Jairo siempre ayudando a todos a mover tu negocio para salir adelante excelente trabajo de media y website Juan te manda y dice orgullo salvadoreño dice dice Ivette Osorio por ahí hay que recordar que Juan emigró de El Salvador cuando estaba muy pequeño y ¿cuál ha sido cuál ha sido lo más lo más duro que tú has vivido en tu vida y que te ha marcado que ha sido esa anécdota o lo más difícil que te ha tocado vivir lo más difícil es bueno bueno el aceptar yo creo que mucha gente todavía este día no aceptan nosotros ¿verdad? y este yo me gusta hacer por acción por no mucha gente habla y no cumple a mí me gusta hacer y hacer un ejemplo para otros que bueno Juan Juan ¿y cómo te ves en 5 o 10 años? ayudando a más gente ayudantes más más empresarios yo tengo la pasión siempre ayudando a la gente y siempre voy a seguir no lo puedo decir políticamente pero otro tiempo otra oportunidad una recomendación una recomendación que tú quieras decirles a las personas y más en esta época que que estamos viviendo de dificultad económica por lo de la pandemia a esos emprendedores ¿qué consejo tú les darías para que mantengan el ánimo? bueno es la ¿cómo se llama? la consistency que siempre hay que hacerlo como usted dijo antes como tiene que tener la pasión como usted dijo que que lo tuvo más de mil veces que hasta cuando le llegó y no siempre no ascendirse siempre hay que tener las ganas y siempre hay que darle y nunca parar y siempre ayudar a gente es una cosa que yo le puedo decir como secreto mío el éxito mío fue porque yo le he ayudado bastante gente y todo día a día sigo ayudando a gente porque uno puede lograr todo en este mundo solo para ayudando a otros interesante Juan cuando yo hoy coloqué precisamente un post en la página de networking en Long Island que también los lunes estoy haciendo un networking los sábados asisto con Juan también cuando me queda el tiempo pero trato de hacerlo todos los sábados a las 11 de la mañana y coloqué un post que decía cuando tú ayudas a los demás te estás ayudando a ti mismo correcto correcto y eso le ayuda a uno porque y es como los network también cuando yo le digo a toda mi gente en los redes de la Sábado de Sabor cuando tú traes un invitado estás abriendo más puertas para otras personas y entre nosotros estamos ayudando y esto va a ser bueno porque en tres semanas va a salir un artículo en el mes sobre Sábado de Sabor y este William & Wednesday eso va a ser un arduo éxito y eso va a dar más no va a ayudar a todo el mundo a todos que se meten a partirse en el grupo y estos grupos son gratis no cuesta nada todo su tiempo genial genial aquí estabas haciendo un resumen de las cuatro o cinco cosas que Juan dijo que todo emprendedor debe tener en cuenta él habló de que los fracasos mirarlos como oportunidades como aprendizaje el no rendirse nunca el siempre ir para adelante tener mucha fe fue la primera palabra que dijo al principio ser consistente y algo también bien importante es la pasión que se tenga por lo que por lo que se hace y que dentro de lo más importante que que él puede recomendar o que él le ha servido es el ayudar a los demás en la medida que él ayuda a los demás pues obviamente también se está ayudando él mismo han sido como las conclusiones de su éxito aquí las anoté para que no se me fueran a olvidar Juan ya para terminar en alguna recomendación que tú quieras final enviarle o sea un saludo o lo que tú quieras este tiempo es tuyo tienes uno o dos minutos lo que tú quieras para que te despidas bueno un consejo de como estamos hablando de la reputación siempre hay que checar su reputación y otra cosa es que cuando hay que responder cuando alguien deja una cosa malo un mensaje malo uno que tiene como 24 a 48 horas dos días para hacer un response porque la gente que demora más tiempo se mira como la importancia eso es importante responder inmediatamente cuando alguien pone un mal testimonio genial gracias Juan ahí tenemos en pantalla pues está la website de Juan algún teléfono que tú quieras compartirnos por si alguien yo el dos si si me quieren llamar es el dos uno la área dos uno dos dos cero dos uno nueve cincuenta y dos bueno Juan muchas gracias también un saludo también final para la gente que se conectó y hay gente que después del video pues también llega a sus casas es un viernes a veces es un horario difícil que la gente ya está queriendo ir a descansar pero igual en la nochecita lo puede volver a ver este video y ahí pues Juan está dando la información de él y siempre es un grato hablar con Juan Juan lo conozco hace muchos años y siempre siempre nos divertimos hay cosas que no la puedo decir al aire de lo que hablamos pero bueno nos divertimos mucho y lo admiro mucho también por todo lo que ha logrado y bueno también también tú y la generativa que está haciendo esto con la entrevista esto es genial también gracias Juan ahí estamos para ayudarnos y también en mí sabes que tienes un amigo y yo sé que tengo un amigo también así que entonces por el día de hoy pues he terminado con Juan ahorita en unos veinte minutos empezamos otro Facebook Live con otra empresaria que lleva más de treinta y cinco años en el negocio de la agencia de viajes que es Tom Tours entonces con ella estaríamos conectados a partir de las cinco de la tarde bueno esta fue una charla aquí por Networking en Long Island y bueno ya saben cualquier información que necesiten de Juan Vives la colocan ahí en los comentarios y le hacemos llegar muchas gracias a todos por conectarse y por estar pendiente de nuestro Facebook Live muchas gracias Juan gracias nos vemos muchas gracias bye bye